2.29, el estrés laboral se ha convertido en un factor de riesgo para múltiples problemas de la salud. Y muchos no son conscientes de su situación hasta que sufren las graves consecuencias. Doctora Fernanda, buenas tardes. Sí señor, muy buenas tardes. Todos experimentamos estrés, es más, el estrés es necesario para responder a diversas situaciones. El problema es que se salga de control y termine afectando la salud emocional y física. Se puede manifestar de muchas maneras. Ansiedad, dolor de cabeza, de espalda, gastritis, problemas para dormir. E infortunadamente pocos se toman el trabajo de identificar si es la carga laboral, la relación con los jefes y los compañeros o los horarios en el trabajo. Todo esto desencadena el estrés que además tiene unas consecuencias en la productividad y el ambiente en las empresas. ¿Usted cree que sufre de estrés laboral o su trabajo le genera estrés? Sí, claro, hartísimo. Los compañeros y los jefes que siempre están ahí pidiéndote, sí, siempre se siente mucho. Aunque es una situación que puede presentarse en cualquier persona, Juan Vicente Conde de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo explica que hay ciertas profesiones que tienen más riesgo, como militares, vigilantes, rescatistas y quienes trabajan en emergencias. El tema de los controladores de vuelo, trabajos por ejemplo como el de los anestesiólogos, los cirujanos, la gente que está en la bolsa que tiene que tomar decisiones inmediatamente sobre subir, comprar o no, porque esto subió o bajó. Pero además del tipo de trabajo hay factores que también favorecen el estrés laboral, como jornadas excesivamente largas, la carga de trabajo por encima o por debajo de sus capacidades y la inestabilidad laboral. Comienzo a tener dificultades para ir al trabajo, yo preferiría no ir, trato de buscar cómo demorar. Comienzo a tener dificultades de relación con mis compañeros, con mis superiores o con las personas que están bajo mi responsabilidad, incluso con la familia, con los hijos. Entonces hay signos de alarma que deberían estarse observando cuidadosamente para detectar precozmente el tema. Eso sería una responsabilidad de la empresa. Ante estos síntomas es clave que tanto trabajadores como empresas busquen un espacio para exponer el problema y encontrar soluciones. Hay órganos de mayor frecuencia de choque del estrés. Entonces se hablaba de la gastritis o de la úlcera asociada con estrés. El infarto, el miocardio, el accidente cerebrovascular. Mucho peso en los hombros, la cabeza como muy grande. Cansancio, trastorno. También puede verse afectada la salud mental con problemas como depresión o ansiedad. Busque ayuda a tiempo. Hay conductos regulares para ajustar su situación, horarios, tareas, capacidades, cambios en el trabajo. Además...